Por ti me olvidé del pasado y no guardo rencor Me doy en la cama, me cubraste todo lo que me dolía Me pusiste a latir donde ella no me latía A ti sí te creo cuando me dices mi amor Mi ex tenía razón Dijo que no iba a encontrar uno como él Y me llega uno mejor Que me trata mejor Mi ex tenía razón Cuando dijo que nadie me lo hará como él Pa' que le dijo que no Si me lo hace mejor Todo me gusta al lado de ti En la fila no me tratan como el pendiente Soy un maquinón pero me tenían en ti Me sentía fea como Betty Y ahora estoy pretty En la disco dándome la botella, amor Directo pa' la cama pa' que me lo hagan como él De verdad no sé por qué carajo pa' que lloré Si ahora me doy cuenta que fui yo la que coroné Contigo mi amor Contigo mi amor Mi cama se lleva mejor Ya no extraño la vida que tenía Cuando pienso en lo que decía Cuando pienso en lo que decía Mi ex tenía razón Dijo que no iba a encontrar uno como él Y me llega uno mejor Y me llega uno mejor Que me trata mejor Mi ex tenía razón Cuando dijo que nadie me lo hará como él Pa' que le dijo que no Si me lo hará como él Si me lo hace mejor Cuando dijo que nadie me lo hará como él Pa' que le dijo que no Si me lo hará como él Si me lo hace mejor Si me lo hace mejor Todo me gusta al lado de ti Mi ex tenía razón Cuando dijo que nadie me lo hará como él Cuando dijo que nadie me lo hará como él Pa' que le dijo que no Si me lo hace mejor Mi ex tenía razón Cuando dijo que nadie me lo hará como él Pa' que le dijo que no Si me lo hará como él Si me lo hace mejor Todo me gusta al lado de ti En la fila no me tratan como el pendiente Soy un maquinón pero me tenían empty Me sentía fea como Betty Y ahora estoy pretty En la disco bajándome la botella, mujer Directo pa' la cama pa' que me lo hagan como él De verdad no sé por qué carajo fue que lloré Si ahora me doy cuenta que fui yo la que coroné Contigo mi amor Mi cama se lleva mejor Ya no extraño la vida que tenía Cuando pienso en lo que decía Mi ex tenía razón Digo que no iba a encontrar uno como él Y me llevo uno mejor Que me trata mejor Mi ex tenía razón Cuando dijo que nadie me lo hará como él Lo que le digo que no Si me lo hace mejor Mi ex tenía razón Cuando dijo que nadie me lo hará como él ¿Pa' qué le digo que no? Si me lo hace mejor Por ti me olvidé del pasado y no guardo rencor Mi ex tenía razón Mi ex tenía razón Cuando dijo que nadie me lo hará como él Cuando dijo que nadie me lo hará como él De verdad no sé por qué carajo fue que lloré De verdad no sé por qué carajo fue que lloré Si ahora me doy cuenta que fui yo la que coroné Mi ex tenía razón 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 Cuando dijo que nadie me lo hará como él Lo que dijo que no Si me lo hará como él Si me lo hace mejor Mi ex tenía razón Mi ex tenía razón Si me lo hace mejor Mi ex tenía razón Si me lo hace mejor Mi ex tenía razón Mi ex tenía razón Cuando dijo que no iba a encontrar Mi ex tenía razón Cuando dijo que nadie me lo hará como él Mi ex tenía razón Mi ex tenía razón Mi ex tenía razón Cuando dijo que nadie me lo hará como él Mi ex tenía razón ¿Pa' qué le dijo que no? Si me lo hace mejor Mi ex tenía razón En la fila no me tratan como un pendiente Soy un maquinón pero me tenían en ti Me sentía pega como Betty Y ahora estoy pretty En la disco bañándome la botella, amor Directo pa' la cama pa' que me lo hagan como es De verdad no sé por qué carajo pa' que llore Si ahora me doy cuenta que fui yo la que coroné Contigo mi amor Mi cama se lleva mejor Ya no extraño la vida que tenía Cuando pienso en lo que decía Mi ex tenía razón Digo que no iba a encontrar uno como él Y me llegó uno mejor Que me trata mejor Mi ex tenía razón Cuando dijo que nadie me lo hará como él Pa' que le dijo que no Si me lo hace mejor Mi ex tenía razón Cuando dijo que nadie me lo hará como él Pa' que le dijo que no Si me lo hace mejor Por ti me olvidé del pasado y no guardo rencor Me dejó en la cama Me dejó en la cama Me curaste todo lo que me dolía Me pusiste a latir donde ella no me latía A ti si me lo haría en la cama Al lado de ti En la cama de una 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 cama No sé por qué carajo fue que lloré Si ahora me doy cuenta que fui yo la que coroné Contigo mi amor, mi cama se lleva mejor Ya no extraño la vida que tenía Cuando pienso en lo que decía Mi ex tenía razón Digo que no iba a encontrar uno como él Y me llevo uno mejor Que me trata mejor Mi ex tenía razón Cuando digo que nadie me lo hará como él ¿Por qué le digo que no? Si me lo hace mejor Mi ex tenía razón Cuando digo que nadie me lo hará como él ¿Por qué le digo que no? Si me lo hace mejor Por ti me olvidé del pasado y no guardo rencor Me dejó en la cama, me cubreste todo lo que me dolía Me pusiste a latir donde ella no me latía A ti sí te creo Cuando me dices mi amor Mi ex tenía razón Digo que no iba a encontrar uno como él Digo que no iba a encontrar uno como yo Digo que no, si me lo hace mejor Mi ex tenía razón Cuando dijo que nadie me lo hará como él ¿Por qué le dijo que no? Si me lo hace mejor Todo me gusta al lado de ti En la fila no me tratan como el pendiente Soy un maquinón Pero me tenían en ti Me sentía pega como Betty Y ahora estoy pretty En la fila no me lo hará como él En la fila no me lo hará como él Directo pa' la cama pa' que me lo hagan como él De verdad no sé por qué carajo pa' que lloré Si ahora me doy cuenta que fui yo la que coroné Contigo mi amor Mi cama se lleva mejor Ya no extraño la vida que tenía Cuando pienso en lo que decía Mi ex tenía razón Digo que no iba a encontrar uno como él Y me llevo uno mejor Que me trata mejor Mi ex tenía razón Cuando dijo que nadie me lo hará como él ¿Por qué le dijo que no? Si me lo hace mejor Mi ex tenía razón Cuando dijo que nadie me lo hará como él ¿Force que nadie me lo hará como él? Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.